Vive una nueva experiencia de manejo en este Jetta Highline 2019.9 Con controles al volante y vestiduras en piel Su motor es de 4 cilindros, 1.4 TSI y 150 CV de fuerza Disfruta de la seguridad, potencia y tecnología al camino de tu próximo destino Todo en Subasta, el lugar de las oportunidades